Miren con quién estamos, Mari Calixtro que se encuentra junto, Mari está junto a Silvester Stallone Y yo no Pero a mi costado, ahí está, atrás A ver Mira, aquí a mi lado está Jean-Claude Van Damme en la película Oye, es igualito Mari, me la creo Pero sí, pero mira, la verdad es que es increíble Porque cualquiera podría pensar que son los verdaderos en actitud de combate Vamos a ver los detalles para que sepan realmente lo que estamos hablando Vamos a los ojos, ¿qué te parece Luque? Los ojos, si es que tú lo puedes ver, tienen ese vidrio característico que tiene cada uno de ellos Las cejas, no sé si es que se nota el detalle, que se dan con pelos Es decir, tiene ese detalle, la nariz, perfecta Si es que está una persona en actitud de combate, por ende está sudando por el ejercicio Claro Ustedes pueden ver cómo exhala acá, se ven por ahí esas gotitas de sudor que tiene La tifuz, la boca Como transpiramos, claro Es todo igualito, ¿verdad? Sin embargo, lo que estamos viendo acá frente a nosotros es una estatua de cera y de silicona Que han traído aquí al Perú, no del extranjero, por cierto, es no Artesanos peruanos, son artistas peruanos que le han realizado estas estatuas Las mismas, igualitas como hay en el extranjero Las traemos ahora aquí en Plaza Norte Vamos a pasar un poquito más para acá para que conozcamos lo que hay Aquí está Rocky, Sylvester Stallone, en Rocky V, puede ser la final, ¿verdad? Igualito también Pero verdad que sí, mira que también tiene aquí la protección que se pone cuando boxean ¿Verdad? Dentro de la boca Ves que aparentemente le han tirado un puñetazo y que le han reventado la parte de la ceja derecha Y hasta eso se ve con realismo absoluto, ¿verdad? Sí, claro que sí Vamos a caminar un poquito más para acá Y aquí encontramos también a Sylvester Stallone Sin embargo, aquí está en actitud de Rambo Ahí está, igualito también Vemos igualito, Mari Yo pensé que estaba con Sylvester Stallone, que lo ibas a entrevistar Ay, no te escucho muy, muy bien ¿Vale? Nada, Mari, que cuando recién vi pensé que estaba con Sylvester Stallone y que lo ibas a entrevistar Ay, ¿qué más quisiera? Pero quizá me mandan a Estados Unidos a pasear por ahí, pues puede ser Sí, te puede, Mari Me han mandado aquí a Plaza Norte porque esta exposición es la novedad para todos aquellos que se quieren tomar fotografías Porque son de tamaño real La que estamos viendo aquí es Rambo, que está ensangrentado Al igual que con Jacques Lomandam y la otra en Rocky También el detalle que estos artistas han puesto en el realismo, en el hiperrealismo Es la técnica que utilizan Es para poner pelo por pelo las cejas, pelo por pelo las pestañas y el cabello que están utilizando Vamos a comenzar aquí junto con Enrique Para que nos comentes, Enrique, de esta exposición Que la ha inaugurado recién ustedes y que obviamente es la atracción aquí en Plaza Norte Así es, en esta semana hemos empezado con la inauguración de esta sala de exposición Donde están todos estos personajes que uno soñó poder conocerlos en vivo y tener y tomarse una foto Acá tenemos a Christopher Reeve, quien fue Superman de 1, 2, 3 Así es, así es, y tenemos muchos artistas y muy pronto vamos a tener otros artistas E invitamos a todo el público a que venga a presenciar esta hermosa exhibición Porque además es gratuita, ¡ojo! También, exactamente, eso es lo que iba a decir Los invitamos porque es gratuita Puede venir desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche a tomarse una foto y ver a sus ídolos de toda la vida Yo sé que no está permitido, dame un segundo, ¿vale? Pero permíteme que sea un segundo, ponerme acostadito para que se vea de que ahora es el tamaño real ¿Me permites? Ya, ya No está prohibido ya, pero para que vea más o menos la comparación Es que sí son el tamaño real estas estatuas de cera Y si ya, me bajo, ya no te molestes Y vamos a ver acá a otras que es de Bruce Lee Pero te escuchamos, Ale Nada, Mari, tú nos comentabas que era... que todo había sido hecho por artistas peruanos Más o menos, ¿cuántos artistas han podido realizar este trabajo magnífico, sin duda? Más o menos son unos 4 o 5 artistas que son los que se dedican Y el promedio en poder sacar cada escultura es entre 4 a 5 meses, ¿no? Pero mira la exactitud, ¿no? De la actitud justamente de combate hasta estas, hasta las venitas que tienen ahí Bruce Lee Así es, el tema es que todos los detalles están bien hechos para que la gente pueda verlos Pero eso toma tiempo Hasta las uñas Por supuesto, y más que nada porque cuando se hace una escultura Por ejemplo, se tiene la persona en vivo y en directo al costado Y uno va tomando los detalles Pero acá, los artistas peruanos han tomado fotografías, videos Y así tal cual lo han sacado, ¿verdad? Exactamente, ellos han tomado esa referencia Y en base a eso es que han podido sacar al artista, ¿no? Pero aquí también hay uno muy especial Vamos a voltear, porque acá está ya, me encanta Es Maestro Yoda Maestro Yoda de Star Wars Y también en tamaño real Para que todo el mundo se pueda tomar una foto y llevarse un recuerdo con él Está genial Es una belleza, ¿no? Es eso que más me gusta entre todos, sinceramente Y nosotros hemos llegado acá hace como una hora Y es increíble la cantidad de personas que están con su celular Como ellos, que están acá ¿Qué tal les parece la exposición? Espectacular Entre todas, ¿cuál les gusta más? Más de todo Jean-Claude Andam Igualito, ¿no? Claro Se me corre, vengan para acá para que puedan opinar también, señores De verdad que está buenísimo Como les comentamos, aquí en Plaza Norte ya ha inaugurado esta expo en el segundo piso Es gratuita para todos ellos que llegan Y el horario Así es, invitamos a todo el público a ver esta sala de exposición de todos los artistas que les hemos explicado El horario es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche Se pueden tomar fotos y traer a sus niños para que conozcan a todos los artistas en vivo Los invitamos Con esta atracción, no sé si con esta ley y imagen del maestro Yoda, nos despedimos Muy bien, Mari, muchísimas gracias Y de disfrutándote ahí Tómate selfies ¿Qué haría yo? Iré a tomarme un selfie Diré que conocí a Silvestre Estalón porque están igualitos ¿Por qué, señores? Porque ese es talento peruano